Y con el alma para Caterina Patertina y el futuro Rafa Alcalá Además de ser linda, me cambiaste la vida y la forma de pensar Decir, decir las cosas y la mala costumbre que tenías Eso es lo que me tiene contento, que no puedo callar lo que siento Eres la que me inspira, la que mi alma instiga Y por eso es que te quiero, se te adoro y cada momento el corazón me grita Que eres la dueña de mis sentimientos, que dejarte no lo haga de nuevo Te veo y me siento como acá que está muriendo de la dicha Es porque tiene al lado la mujer que ama y te quiero Más que leo a la dueña de su vida, hay más que al gusto a la muñeca Deja en porcelana Y hace bien que sin ti no puede estar, me siento el rey de la soledad Soy el patrón y el dueño de la, es como estar en ningún lugar Vivo en el limbo Te veo y me siento como acá que está muriendo de la dicha Es porque tiene al lado la mujer que ama Este es el que me gusta El pase de saura Para Hernán Enrique y Plutarco Torres Oye pero que sabor Ayme Duque, Mónica Ricaute, Diego Alvaro, espérenme en plato para beber Ayme Peña, Peñaranda Mi amigo, mi amigo Lorena Peña, ahí te mando mi alma a la sabana Bueno, no hay cosa que le dé más rabia a la mujer A la novia de Hugo Que llame a la casa y conteste la tía universal Y diga que ya yo me fui, que ya no estoy, que me fui a beber Hombre Yo sé que te da rabia, que llames a la casa Y digan que no estoy, que ya salí, porque me fui a beber con algunos amigos Pero, parrando yo te pienso, porque tú eres lo mejor que tengo Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa Cansado No piensen que este disco está rayado Y que sinceramente no sé qué me pasa Porque en mi agua en el desierto Donde estaba, ya casi muriendo Te veo y me siento Bueno, muchachones Bueno, muchachones Dedíquenle esto a Tachi Nieto en Fundación Y Carlos Gómez en Guilla Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa Yo no sé qué me pasa No piensen que este disco está rayado Y que sinceramente no sé qué me pasa Porque viste mi agua en el desierto Donde estaba, ya casi muriendo Te veo y me siento Como el que te está muriendo de la vida Y tú que tienes al lado La mujer que ama y te quiero Y te leo a la dueña de tu vida Y te anuncio a la muñeca por llena Al hablar de ti me da una emoción Se me acelera hasta el corazón Es tan extraña la situación Porque después no sé ni quién soy Vivo en el limbo Te veo y me siento Como aquel que está muriendo de la grita Que tiene al lado a la mujer Que ama y te quiero Y te alejo a la dueña de tu vida Y te anuncio a la muñeca por llena O que el que me estoy Y me siento Como aquel que está muriendo de la grita Que tenga al lado a la mujer Porque tiene al lado a la mujer Y teindo Porque el que me esté al lado a la mujer